Haciendo poda de árboles, atendiendo inundaciones urbanas, atendiendo deslizamientos, haciendo algunos rescates. Son parte de las emergencias atendidas por Protección Civil en medio de una alerta por lluvias que fue decretada desde el miércoles, en el que se contabilizan varias atenciones en diferentes municipios. En la unión se ha tenido, mejor dicho, tres árboles caídos, seis en San Vicente, siete en Cuscatlán, un deslizamiento en Aguachapán, un árbol caído en Santa Ana, ocho árboles en La Libertad y dos deslizamientos, incluyendo el de ayer, 23 árboles caídos en Usulután, un deslizamiento y dos personas fallecidas. Medida que se mantendrá durante septiembre y parte del mes de octubre, periodo caracterizado por ser el más copioso. Aunque hoy por hoy no hay ningún disturbio, ningún fenómeno hidrometeorológico en Franco Desarrollo, ni en la Cuenca Pacífica, ni en la Cuenca Atlántica, estamos adelantándonos a los hechos. También recomiendan a la población a evitar tirar desechos en lugares no autorizados para prevenir inundaciones. Seguimos viendo mucha basura, decíamos anteriormente que viajan lavadoras, refris, en los ríos, en algunas cañadas, entonces esto sin duda genera taponamiento, hay rebalse de estos diques y por ende vamos a tener las inundaciones urbanas. Además se tienen contemplados 100 albergues en diferentes puntos del país que serán habilitados en caso de ser necesario, mientras que los monitoreos se mantendrán de forma permanente especialmente en zonas de riesgo. Este es un informe de Marcela Rivera.